¿Cómo estás Raúl? Bueno, sí, Fernando, realmente Sudán es un país desconocido para la gran cantidad de personas, es un país ubicado en el este de África, es decir, al sur de Egipto, y tiene una gravitación importante de un punto de vista geopolítico, pero tiene una conformación, una configuración muy compleja del punto de vista de las minorías, de hecho es un país que se ha estado dividiendo, fraccionando, hace un par de décadas tuvo una guerra civil entre el sur y el norte, y hoy día existe una república que es de Sudán del Sur, que son mayoritariamente cristianos, la mayoría de Sudán del Norte, que no se llama Sudán del Norte, Sudán simplemente, son musulmanes, pero dentro del mundo musulmán también hay fraccionamiento, y lo que ha ocurrido allí es que el país después de una dictadura de 30 años, hubo una gran movilización social de la población, y lograron zafarse del dictador el señor al-Bashir, y iniciar una transición a la democracia, pero esa transición fue tutelada por el ejército, y se daba la situación en Sudán, que durante la dictadura, justamente al-Bashir, para compensar la fuerza del ejército, creó una milicia, milicia de reacción rápida, así la llamaron, fuerza de reacción rápida, y esta fuerza que llegó, o que tiene cerca de 100.000 efectivos, corría o estaba en paralelo con el ejército, el ejército era quien gobernaba, y los gobernantes los ponía el ejército, y esta fuerza de reacción rápida, iba como, digamos, segundo, tenía al vicepresidente, y durante mucho tiempo estas dos figuras colaboraron, hasta que, en algún momento, el ejército percibió que tuvo la idea de que no era bueno tener dos fuerzas armadas dentro de un mismo país, y en general no lo es, es una fuente potencial de conflicto muy grande, y comenzó a decir que iba a incorporar esta fuerza de acción rápida al ejército, y, por supuesto, esto no fue bien recibido por esta fuerza paramilitar, y se dijo que esto se iba a hacer en 10 años, pero cuando hay suspicacias, cualquier movimiento es leído como un intento de socavar o de preventivo por una de las partes, y esta fuerza paramilitar comenzó a movilizar sus tropas, y el ejército temió que esto era una sonada, era el comienzo de lo que algo podía derivar en un golpe de Estado, y comenzaron las hostilidades el sábado pasado, y en pocos días ya hay más de 270 muertos, y estas son las cifras que se conocen, probablemente es muy superior, y miles de heridos, y la capital, Khartoum, está sumida en el caos, en muchos sectores se ha cortado la luz, ha dejado el agua potable, ya no está operando en varios sectores, hubo combate alrededor del aeropuerto, de manera que el aeropuerto está inutilizable, lo cual aísla al país, y hay una situación de profunda inestabilidad, y han iniciado negociaciones, en las cuales se acordó una tregua, ya hace dos días, esa tregua nunca tuvo lugar, hoy día debió haber otra, pero a las pocas horas de iniciarse el cese al fuego entre los dos bandos, otra vez comenzaron los combates, dentro de la ciudad, dentro de Khartoum, la capital, de manera que cuando digo 270 víctimas, me refiero principalmente a civiles, a personas que estaban circulando, y hay imágenes de bombardeos dentro de la ciudad, el ejército se quedó con la fuerza aérea, de manera que los bombardeos lo realiza el ejército, contra esta fuerza paramilitar, y no te quepa duda, que si esta situación se prolonga, Fernando, esto también va a tomar rivetes internacionales. No, sin duda, ahora te quería hacer una pregunta, tú mencionaste las diferencias religiosas entre los grupos, en el caso de Sudán, el kit del asunto es de ideología política, de izquierda a derecha, llamémoslo así, o es religiosa la diferencia brutal, musulmanes versus cristianos. No, la diferencia fundamental es étnica, son distintos, Sudán tiene decenas de grupos étnicos, tribales algunos, otros con mayor identidad, y bueno, por ejemplo, en Darfur, quizás alguno de nuestros oyentes recuerde Darfur, que hace un par de décadas también, se libró allí una guerra muy brutal, y había esta milicia, una milicia, que es la que dio origen a esta fuerza de reacción rápida, que es los Senchawit, y estos Senchawit fueron absolutamente brutales, y masacraron a miles, decenas de miles de Darfurianos, actuaban con una ferocidad tremenda, quemaban aldeas, y estas fuerzas paramilitares después fueron regrupadas por el ejército, y bajo al Bashir, que lo tomó como, digamos, un contrapeso al ejército, él también temía que el ejército le podía dar un golpe, entonces, digamos, para protegerse, trató de levantar esta fuerza paramilitar, pero vemos que, en definitiva, fue una pésima idea, y no está claro cómo va a concluir esto, pero, yendo a la pregunta, no es una opción entre izquierda y derecha, por así decirlo, aunque tienen respaldos internacionales diferentes, el ejército tiene un respaldo más sólido de Egipto, de los militares egipcios, que, en general, han cooperado con las autoridades sudanesas, en cambio, esta fuerza de reacción rápida, tiene respaldo de Arabia Saudita, que, sin duda, le puede brindar muchos recursos, pero, todos los respaldos externos, son cautos, nadie quiere comprar un pleito, e involucrarse directamente, pero, ya se ve que, si tú piensas, en el gobierno egipcio, es un gobierno de derecha, no diría extrema derecha, pero, claramente, de derecha, muy conservador, y el saudí, igualmente conservador y de derecha, de manera que, no hay una opción ideológica, en un sentido u otro, no es estrictamente religioso, es una lucha de influencias regionales, y de, bueno, ambos generales que están en disputa, son caudillos, la ambición personal, es un vehículo importante, una motivación importante, en su actuar, y, ciertamente, esto es un desastre, sin parangón para la población, Sudán es un país extremadamente pobre, hemos escuchado muchas veces, de las hambrunas en el cuerno de África, como se le llama a esa zona geográfica, y Sudán, es un país que ha tenido hambruna muy profunda, y sin duda, hoy día, están ya en una crisis mayor, se habla que, prácticamente, todos los hospitales, en una ciudad, en Hattún, donde se está combatiendo, todos los hospitales están cerrados, no tienen insumo, es decir, en una situación tremendamente precaria, y que, muy amenazante, para la población civil, que, en su mayoría, es contraria, al gobierno, de estas dos facciones, es decir, el país tuvo una rebelión, exitosa inicialmente, contra los militares, contra los uniformados, de ambos bandos, para imponer, o conseguir, un gobierno civil, y en eso tuvieron apoyo internacional, pero, eso duró poco, digamos, finalmente, los civiles, no tuvieron como sustentar, su propio gobierno. Bueno, eh, es interesante, de repente, observar cosas, que pasan, en, en lugares, que, muy pocas veces, como decía yo, en la introducción, son parte, de los titulares, de las noticias, eh, porque, aquí tú también, ves, Raúl, eh, situaciones, que, inevitablemente, aunque pasen, en África, cuando pasen, en las situaciones, que tú las has, has mencionado, eh, son, un foco, de, eh, atracción, de, un montón de intereses, no solamente los bélicos, pero, además, ahí, se, se debe, eh, de alguna manera, interrumpir, todo lo que, eventualmente, puede ser el comercio, racional y natural, que, efectivamente, la, las economías, de los países, empiezan a, a menguar, empieza a haber una situación, por la misma, por el mismo miedo y las matanzas, empieza a haber una situación social, en las ciudades, que, eventualmente, también, producen una descomposición, muy grande, y, eh, bueno, y todo esto queda, pues, una vez que terminan los conflictos. Sí, y además, digamos, apenas ocurren estos conflictos, Estados Unidos se pone nervioso, porque teme que China, pueda, acercarse, y tratar de obtener un puerto, en Sudán, cosa que, China ha expresado algún interés en el pasado, naturalmente, Estados Unidos está siempre muy pendiente, de lo que hace Rusia, y Rusia, está muy pendiente, de lo que hace Estados Unidos, y ambos, quieren, digamos, los distintos países, o las grandes potencias, quieren acrecentar, su influencia, aunque no estén, identificados, con un bando específico, y, en la medida que los bandos, eh, buscan apoyos internacionales, logran conexión, con uno u otro, otra gran potencia, de manera que, sin, inevitablemente, estos conflictos, toman un cariz internacional, en circunstancias que, antes de que comenzara, la disputa, era, como tú bien señalaste, un lugar, desde un punto de vista, de las disputas internacionales, bastante anodino, pero esto, según como avancen las cosas, eh, va a cambiar, yo pienso que este conflicto, no puede durar mucho, porque no, el país no tiene condiciones, para resistirlo, pero, mejor no vaticinar nada, porque, como suele ocurrir, uno de los bandos, se puede, achincherar, en una región particular, y dar origen, a un conflicto, más prolongado, es decir, hay muchas variables, o muchas variantes, que pueden tener, ocurrir todavía, pero, el propósito, de levantar el tema, es que ya existiese, o, alertar, a nuestro público, de que este conflicto, tiene un potencial peligroso. Bueno, vamos a estar atentos, gracias Raúl, que te vaya bien. Igual, chau, hasta mañana. Gracias. Gracias.